93.0 FM Hoy en edición festiva para la Comunidad de Madrid Porque martes a martes hablamos de santos y de santas, de curiosidades de la vida, de todo y de nada Con ella, queridos amigos oyentes, Vicky Moreno, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, bienvenida, bienvenida Y bienvenida, porque estamos, fíjate, finalizando el puente Son muchos los amigos que se han marchado el pasado jueves, el pasado viernes Sobre todo los amigos de la Comunidad de Madrid que han aprovechado el día festivo de ayer Lo han unido con el día de hoy Y muchos vienen hoy y otros vienen mañana Y otros a lo mejor ya ni vienen, si te haya dicho ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A son de qué? ¿A son de qué? Hoy es martes 2 de mayo Y hoy tenemos algo importante que celebrar, ¿verdad? Hoy día 2 de mayo Hombre, hoy es el día de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid Claro que sí, así que felicidades a la Comunidad de Madrid Bueno, felicidades a las madrileñas y a los madrileños Porque hoy es el día que cuando se crea la Comunidad de Madrid Después de la Constitución de 1978 Pues al hacer el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad Allá por el año 82, 83 Se decidió que la fiesta autonómica de aquí, de los madrileños Pues conmemorada el 2 de mayo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el 2 de mayo? ¿Qué pasó el 2 de mayo? ¿Qué pasó el 2 de mayo? Uy, hay muchas maneras de contarlo Pero bueno, el 2 de mayo los españoles teníamos un rey y un príncipe de Asturias Que se lo merecían muy poco Carlos IV y su hijo Fernando VII Que estaban exiliados en Francia a cuerpo de rey mantenidos por Napoleón Y habían dejado el país vacío y tirado Dejando que Napoleón nos pusiera como rey a su hermano José I Y bueno, y eso los españoles lo llevaban entre mal y muy mal El último infante, el último miembro de la familia real Que quedaba en España, en concreto en Madrid, en el Palacio de Oriente Era un infante, uno de los hijos pequeños El infante Francisco de Paula Y de pronto, pues la gente se percató De que le estaban subiendo en un carruaje Y que parecía que se le iban a llevar a Francia también con toda su familia Y entonces, bueno, pues al grito de que nos lo llevan El pueblo se armó en armas Se amotinó y se dedicó a atacar a los franceses Siguiendo incluso, pues su propia iniciativa Porque hasta los jefes del ejército Tenían la orden de no intervenir O sea que es verdad que los héroes del Dios de Mayo Que reivindican, bueno, pues la españolidad Y que no quieren que seamos una monarquía satélite de Napoleón Gobernados por su hermano Son los que se alzan en armas Y se enfrentan, pues ya ves Con cazuelas de agua caliente Y orcas de trabajar en el campo Contra el ejército francés Que era el ejército más importante de su época Y sobre todo los temidos mamelucos Algunos militares de segunda Pues como los famosos Daoiz y Velarde Y alguno más También se amotinaron y apoyaron al pueblo Abrieron algunos cuarteles de artillería Les dieron armas Pero ya digo minoritarios Porque la cúpula del ejército No quería ningún levantamiento El día 2 de mayo Hoy martes 2 de mayo Día de la Comunidad de Madrid Claro, y conmemoramos a todas aquellas personas Aparte de los que murieron en la lucha Los franceses lo reprimieron brutalmente Y hubo fusilamientos por todo Madrid En el Paseo del Prado En Retiro En Cibeles Y los famosísimos que recordamos Gracias al cuadro de Francisco de Goya De la montaña de Príncipe Pío Eso en este día Día 2 de mayo Día de la Comunidad de Madrid Y ahora si hablamos del 2 de mayo Vamos a hablar del día de ayer Que fue lunes 1 de mayo Un 1 de mayo Con mucha, 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 mucha historia ¿Verdad? Mucha, mucha Mucha historia Esto que estamos escuchando es Esto que estamos escuchando Es la internacional La internacional La versión o letra socialista Porque sabéis que hay Aunque la música es la misma Y el poema que se canta es prácticamente igual Hay otras variaciones en la letra Que cantan los partidos comunistas Este es un poema Que hizo al principio del movimiento obrero Un poeta francés llamado Eugène Poitier Que hizo un libro de poemas revolucionarios Y que a alguien que llegaría a ser alcalde De su ciudad en Francia Pues se le ocurrió musicar como himno Y le pidió a otro compositor francés Que era un miembro del partido Que le pusiera música Y desde 1888 Hay que ver esta música La cantidad de alegrías que ha dado Y también la cantidad de tristezas ¿Verdad? Hombre Y para cuantas, cuantas personas Y sabemos Es más que una música Es todo un himno Yo recuerdo que Uno de mis abuelos Pues decía eso Y sus amigos Donde enseñes este Donde puedas enseñar este carnet Y tal En todo el mundo Que hay alguien de la internacional Porque la internacional Es la organización de partidos De izquierdas Nunca te faltará Un sitio donde dormir Y algo que comer Y es ese espíritu de clase Porque al fin y al cabo La fiesta que celebramos ayer Es la conmemoración Del movimiento obrero Y es la fiesta De los trabajadores ¿No? Que se celebra pues desde Desde prácticamente Finales Desde finales del siglo XIX Partiendo de la reivindicación De una jornada laboral De ocho horas Que se inició en Chicago Que era la segunda Ciudad más importante De Estados Unidos Y que para reivindicar Había una ley Que se supone Promulgada por el presidente Johnson Que establecía la jornada De ocho horas Pero la ley tenía tantas rendijas Que al final se obligaba A la gente a trabajar Catorce y hasta dieciséis horas diarias Los trabajadores Que estaban muy organizados El día uno de mayo De mil ochocientos ochenta y seis Acordaron iniciar una huelga Indefinida y salvaje Hasta conseguir La jornada de ocho horas Fue brutalmente reprimida Hubo pues incluso Cinco condenados a muerte Miles de despedidos La mayoría además Eran inmigrantes europeos Italianos, irlandeses, españoles, polacos Y digamos que la huelga en sí Pues fue un fracaso Pero Pero Algunos patrones Algunos sectores empresariales Prefirieron La paz dentro de sus factorías Y empezaron a aplicar Desde mayo De mil ochocientos ochenta y seis La jornada laboral De ocho horas Con un Lema Que utilizaba entonces El movimiento obrero Que era Ocho horas de descanso Ocho horas de trabajo Ocho horas de ocio O de educación En España no la tuvimos Hasta mil novecientos diecinueve O sea que Parece Hace poco más de cien años Que Que en España está prohibido El trabajo infantil Pero muy poquito más Y la jornada laboral De ocho horas Todo lo que aprendemos Con Victoria Moreno Ayer uno de mayo Y de santo Pues claro San José Pues de santo Claro A medida que Sabes que Desde el final De la segunda guerra mundial Hasta la caída Del muro de Berlín Esos treinta Cuarenta años La verdad es que Hubo Había bastante Movimiento sindical Y movimiento de la izquierda En toda Europa Contrapuesto con La democracia cristiana Que ha convertido Este continente Pues en lo que ahora En lo que ahora es ¿No? Esa alternancia Entre socialdemócratas Y demócratas cristianos Y el papa Pío XII Viendo aquello Y que el día uno de mayo Era eso El día del trabajador El día del trabajo Quiso él hacer Su visión cristiana Y estableció Que era también El día de San José Obrero ¿Quién es San José Obrero? San José Pero el padre de Jesús Pero en una vocación Que lo que hace Es dignificar El trabajo manual Y convertirle En patrón De los trabajadores De manera que En algunos países Como España Que en los años Cincuenta Sesenta Y hasta Muy avanzados Los setenta No tuvimos Un régimen democrático Aquí no celebrábamos El uno de mayo Día del trabajo Aquí celebrábamos San José Obrero Hoy Dos de mayo Día de la Comunidad De Madrid Ayer Día uno de mayo Día del trabajo Y mañana Amigos oyentes Es día tres de mayo Mañana también Tenemos Santorales Santos y Santas Mañana ¿Qué es lo que se celebra? Pues mañana Dos apóstoles O sea Dos de los que Eran discípulos de Cristo Santiago el menor Que no es el Santiago Nuestro de aquí Sino otro que había En el equipo Y San Felipe También apóstol Eso para mañana Día tres El jueves Es cuatro Cuatro de mayo También tiene su santoral San Florian San Florian Florian Un santo del siglo IV Que es patrón de Polonia De los desollinadores Que son los que limpian Las chimeneas Y de los bomberos En todo el mundo Así que felicidades A los bomberos El jueves cuatro Claro A los florianes Que gracias a ellos Papá Noel Cuando baja por la chimenea No se mancha nada No sale embadurnado Ahí de hollín Todo negro Lleno de tiznazos La cabeza y la barba blanca No, no Exacto El viernes Cinco de mayo También tiene su santoral ¿Qué celebramos? Pues San Ángel de Sicilia Que fue un carmelita Y San Eulogio Que el nombre Eulogio Es de esos nombres Todavía quedan muchos Eulogios y Eulogias En este país Y el nombre Eulogio Es de esos nombres Que tenemos directamente Del latín Que quiere decir Literalmente El que habla bien Eulogio El que habla bien Eulogio Que nombre tan bonito Y ellas Eulogias Eulogios Oye yo tuve una profe de mates Eulogia Eulogia Oye es un nombre bonito Si lo pronunciamos muchas veces Eulogio Eulogia ¿Qué tal? Eulogia Muy bien Eulogio pues también Todos bien Y los eulogios pequeños También todos bien El sábado es día 6 de mayo También es de Dios Y tiene sus santorales Pues San Lucio Y Santa Ana Rosa El domingo día 7 También tiene su santorale Bueno es una santa De mucho abolengo ¿Eh? Así Porque era Era sobrina Del emperador romano Y es Santa Domitila Que era pues eso Una mártir De esas del siglo I Que siendo De la familia del emperador Va y se convierte Al cristianismo Y os podéis imaginar Como acabo Pues eso Mártir Y si en este momento Yo te pongo Una sintonía Seguramente Que todo el mundo Sabe cuál es Y esto Nos vuelve a llevar En este caso A los jueves día 4 ¿Verdad? Claro porque Porque Me vais a disculpar Ahora el atrevimiento De que yo hable en inglés Pero Si hay una frase mítica De la saga Star Wars Es Que la fuerza te acompañe Que la fuerza te acompañe En inglés Se dice May the force Be with you May the force Y may the force Es el 4 de mayo En inglés Así que por esa similitud Del nombre Los frikis Seguidores de la saga ¿Eh? Hacen el May the force El 14 de mayo Día De la guerra de las galaxias Y toda la saga Pero cuánto aprendemos Desde luego La guerra de las galaxias Yo me quedo con la frase Como dice mi compañero Javier Ruiz Taboada Cuando dice Yo soy tu padre Esa está bien Porque tú imagínate Que en vez de decir Yo soy tu padre Dice Yo soy tu madre Entonces ya la cosa cambia Completamente Y no tiene nada que ver Pero Y con esta sintonía Y con la fuerza Que todos tenemos Que seguramente Nos va a acompañar No solamente hoy Sino durante toda la semana Todo el mes Y toda la vida No tenemos más remedio Que despedir a nuestra querida Victoria Moreno Hemos aprendido muchísimo Muchísimo En este programa Del 2 de mayo Y emplazarla Hasta el próximo día Siempre 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 Con la fuerza De tu lado Que la fuerza Te acompañe Que la fuerza Te acompañe Gracias Que bonita música Que bonita música Que bonita música Que bonita música ¡Gracias por ver el video! 73-94-64